Estamos aquí con Olivia Salomón, pues, una de las aspirantes a lo que es la coordinación estatal de la Cuarta Transformación. Pues, Olivia, muy buenas tardes. Quisiéramos saber primero, para nuestro auditorio, por qué decidiste buscar esta coordinación primero y si se da, pues, sería la candidatura a la gubernatura de Puebla. Gracias, gracias, Ángelica. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Es un gusto poder platicar con tu público y, pues, aquí comentarles realmente este sueño que hoy se convierte en un compromiso, porque, pues, lo decíamos hace rato, no debe ser una aspiración, sino un compromiso. Y en el momento en el que tomo la decisión de renunciar a la Secretaría de Economía para buscar ya formalmente la coordinación estatal, pues, se vuelve un tema de vida, de responsabilidad. Sin duda, el hecho de ser mujer me compromete aún más. Claro. Porque, ¿cuántas mujeres han luchado por estas oportunidades? Así son bastantes, lo que comentábamos, ¿no? No, 20 años, sí, pues, es muy difícil. Años de lucha de las mujeres, desde las que lucharon por que votáramos las mujeres, hasta hoy que tienes esta posibilidad. Entonces, no tienes opción, no debes de renunciar, porque tú vas por las niñas. Claro. Por las niñas que vienen atrás. Entonces, tienes que dar ese paso. Sin duda, el hecho de haber recorrido mi estado estos cuatro años, haber trabajado con productores, artesanos, con emprendedores, la economía informal, pues, me hizo el sensible a la necesidad de que se creen políticas públicas para apoyar a todas y a todos. Por eso coincido tanto con el movimiento, por eso soy una simpatizante del movimiento de transformación, porque creo que había que parar, ¿no? Que México necesitaba que visibilizáramos todo lo demás que tenemos que trabajar. Y por eso estoy tan contenta y entusiasmada. Estoy segura de que puedo ser, encabezar estos trabajos y esta coordinación. Y después a Puebla nos va a ir muy bien. ¿Has empezado a recorrer todo el estado? ¿Realmente te has enfrentado a un rechazo por ser mujer todavía en el interior del estado? ¿O ha sido complicado? ¿O has logrado penetrar en todos los municipios? Fíjate que no. Realmente, yo te quiero decir que desde niña, yo estudié en el Centro Escolar Niños Ceros de Chapultepec. Soy cirquera. Ah, ok. Y entonces realmente, a ver, era una escuela pública y mixta. Claro. Entonces, mi formación no te limitaba. O sea, tú estabas ahí al parejo con los niños. Sí. Entonces, eso te va dando pues como una seguridad como mujer. Entonces, yo sí te quiero decir que no me ha limitado nunca el género para hacer cosas. No, no es sentido. Al contrario, yo tengo estos cuatro años trabajando en el interior del estado. Mi programa, bueno, el que me llena la vida, que es el de profesionalización de cooperativas para productores y artesanos del campo. Tenemos más de 100 en la primera y segunda generación y en esta tercera generación 500 cooperativistas. Bastantes, ¿eh? Sí, y entonces son 89 municipios los que recorrimos con este tema. Así es que a donde voy en el interior del estado, pues es un aprendizaje. ¿Sabes qué, Angélica? Que cuando yo llegaba inicialmente, tú llegas como a hacer un diagnóstico y a ver qué les puedes dar, ¿no? Sí, claro. Y qué les puedes enseñar. Y resulta que la que resultó aprendiendo fui yo. De las mismas personas que iban. De las mismas personas, las bordadoras, por ejemplo, de Guayapan, que ahora regresé a verlas. El amor a la tierra, a la cultura, la manera en la que bordan, cuidan a su familia, respetan sus tradiciones, son educados, cuidan a los niños. Entonces, hay todo una, en nuestro estado es una riqueza multicultural, el idioma, el conservar su lengua originaria, el hecho de la lucha que han tenido porque les respeten lo que son. Su defensa al origen, ¿no? Claro. A sus tradiciones. Imagínate, yo ahora digo como la canción, contigo aprendí que tú y yo somos Puebla. Claro. Porque somos muchas Pueblas, pero entonces eso me ha apasionado, Angélica, eso me hace hoy estar aquí y hacer lo que sea posible por lograr que en esta primera etapa, consejera, consejeras y consejeros me pongan como participante en la encuesta y después trabajar muy fuerte con las poblanas y los poblanos para que digan la encuesta es Olivia. ¿En qué momento fue el momento exacto donde Olivia Salomón decidió decir sí, voy y me aviento a esta lucha que no es fácil? Pues fueron muchos momentos, ¿no? Estoy segura que un primer momento se vino hace casi un año, ¿no? En un evento precisamente de cooperativas, donde estábamos haciendo la graduación de cooperativas y ahí dio un discurso de lo que realmente pensaba yo del corazón, ¿no? Y entonces ahí es cuando con don Miguel se da esta visión y entonces yo reflexioné por qué alguien de izquierda como él, qué veía en mí, qué estaba viendo, por qué. Y entonces empecé con responsabilidad a entender hoy este evento con estos líderes de la izquierda, es porque yo me he involucrado con el movimiento, yo realmente he estudiado de qué se trata, por qué. O sea, no es nada más, ay, sí, yo quiero. No, 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 a ver, no. Tú tienes que entender el fondo, de qué se trata esa justicia social. Porque cuando hablan de todo lo que le pasó a los pueblos originarios o a los pueblos indígenas, esa lucha de qué se trata. A ver, vamos a estudiar la historia, porque a veces hasta estudiar la historia, ¿no? Y ni siquiera es la historia de muchos años, es la historia de hace 20. De hace 20. De hace 20, ¿no? Porque pues Mario Vélez es un luchador de izquierda. Que está vivo aún y que no tiene muchos años. Era de los más aguerridos. De los más aguerridos. Entonces ha sido muy bonito entender. Y también, por otro lado, el punto de vista de los empresarios, del sector productivo, ¿no? De esa lucha diaria que tienes por pagar la nómina, la luz, todos los gastos por vender, porque haya producción. Entonces, pues son dos realidades que tenemos que ver como unimos y como juntos, con un propósito común, sacamos adelante el progreso de nuestro Estado. ¿Tú lo vas a lograr así, lograr esta mezcla, esta combinación? Ya la hemos logrado en la Secretaría de Economía. Fíjate que yo no me he encontrado un solo empresario, ni uno, al que yo no le hable de esto, de la justicia social, al que no le enseñe lo que están haciendo productores artesanos, que no se emocione y no quiera participar. Todos queremos que nos vaya bien. Todos. Todos, yo creo que sí. Todos. Entonces, es muy bonito desde el poner las realidades ahí. ¿Qué es lo que hizo el presidente? El presidente lo que hizo fue decir, a ver, por el bien de todos, fíjate, por el bien de todos y todas, primero los pobres. Era un momento en el que México ya no aguantaba más. Si no hubiera habido este paro total a la corrupción, a los privilegios, todo lo que vimos, Angélica, a ti te consta, a mí me consta haber visto. Sí, lo que hemos visto tanto. Tanto, ¿no? Y entonces él dice, por el bien de todas y todos, primero los pobres. Entonces, ¿qué hace visibilizar una realidad de nuestro país? Simplemente para que veamos que existe, porque no podemos seguir haciendo como que esas cosas no pasan. Sí, no, no, en mi realidad no pasa, pero realmente existe, ¿no? Existe. O sea, esa desigualdad sigue siendo. Sigue siendo. Entonces, siempre al visibilizarlo, tú puedes como sociedad entender que hay una deuda ahí por la que tenemos que ir todos y siento que en cada pasito que se vaya dando como sociedad, en mover esos indicadores, en que haya más igualdad, la sociedad en general se va a sentir mejor. Ahora, como mujer, ¿qué tan difícil es? Te enfrentas a un proceso interno de Morena, donde algunas de las experiencias de gobernantes mujeres en Puebla, por lo menos, no ha sido muy positiva. O sea, hablamos de una presidenta municipal, que ahora es también una aspirante, y, bueno, dos presidentas, una de Morena y una del PRI. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué Olivia Salomón sí sería con un resultado positivo o exitoso, a diferencia de las malas experiencias que se tuvieron? Yo creo que no es una cuestión de género, ¿eh? A mí no me gustaría, una, llegar por el género. No por ser mujer nada más. No, ahora, no, cualquier mujer de la vida llega, ¿no? También, ¿no? Así es. El tema, el tema es, por eso estoy contenta como se está dando la encuesta, porque en la encuesta vamos a participar hombres y mujeres. Así es. Y en base a lo competitivo que seas, entonces va a elegir el género. Este, entonces, aquí se trata de cuál es el mejor perfil, porque también tenemos, hemos tenido hombres malísimos, ¿no? Claro, sí, sí. En su gestión. Y se habla de la mujer o de la mujer porque son pocas todavía, ¿no? Pues, es injusto, ¿no? Es injusto. Porque yo lo que creo es que aquí se trata de ser, de dar resultados. Fíjate que me he dado cuenta, y por eso el presidente habla de la revolución de las conciencias, pero él le está hablando a los servidores públicos y dice, el poder para servir, no para servirte. Entonces, yo me he dado cuenta que el político tradicional trabaja toda su vida por llegar a ser lo que quieras, ¿no? El secretario, la secretaria, el diputado. Por un puesto. Por un puesto. Por un poder. Y esa es la meta. Entonces, cuando llegan, ya llegaron a la silla y luego... Se olvidan de todo, ¿no? Pues, es que no es que se olviden, es que nunca supieron para qué. O sea, era el, ese era el propósito, yo llegar. Yo llegar. Ya soy diputado. Y luego, ¿para qué? Y hay muchos casos, se lo puedo decir, ¿eh? Es que, es que eso era, eso era el servicio público, se les olvidó para qué, para qué llegué a ser. Entonces, además se sienten perdidos porque no saben, ¿eh? No creas que es una mala fe, simplemente, pues no tienen idea. Su objetivo era llegar. Llegar. Ya llegué. Yo llegué y ya cumplí con lo que yo quería. Y entonces te encuentras que no hay resultados en un gobierno. Y entonces, ¿quién trabaja? Y entonces, ¿a quién le exige la sociedad? Entonces, pocos son los que andamos ahí, talachando todo el día. Y luego ves otros en la foto, ¿no? Porque, pues, estoy en eventos. Sí. Porque soy el secretario. Y el trabajo lo hace otro, ¿no? También. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Porque cuando estás en la iniciativa privada, y cuando tú, tú lo sabes, porque, porque tú tienes un medio y eres una emprendedora, una empresaria. Sí, claro. De la comunicación, pero al final pagas sueldos, de ahí vives, tus gastos, ¿no? Sin impuestos, todo. Estás al día. Sí. Entonces, es diferente, porque no tienes tiempo que perder. Sí. No hay momentos para, este... Ay, no, después. Ay, después, ¿no? Ay, pues, vamos a un evento y nos tomamos una foto y luego vemos cómo pagamos la nómina. Pues, ¿no? Entonces, ¿esa sería tu ventaja frente a los demás en general contendientes? Así es. Yo pienso que, además, es obligación de nosotros los ciudadanos, cuando tienes oportunidad de participar, de participar. Porque es la única manera en la que juntos vamos a poder salir adelante, ¿no? Y entonces, eso estoy segura que lo ven las poblanas y los poblanos. ¿Qué opinas de Morena como partido? Pues, mira, es una lucha hoy de lo que es, fíjate, de lo que era la utopía de un movimiento, hoy llegas y ya estás gobernando. Entonces, este es un camino en el que se tienen costos políticos, hay un costo político por quitar la corrupción, los privilegios, tienes diario los ataques. Sin embargo, en esta oportunidad a las mujeres, por ejemplo, gabinetes paritarios, en la lucha, pues, por ser progresistas, por los jóvenes, por visibilizar los pueblos originarios, hay mucho que Morena está haciendo que se vuelve una realidad. Ya no se quedó en este sueño de izquierda, sino ya hoy, que eres gobierno, no se te debe olvidar. ¿Eso es difícil? ¿Que no se te olvide de repente? Es difícil porque tienes el día a día, ¿no? Porque tienes que resolver los problemas diarios de seguridad, de presupuesto, de encaminar las cosas, de corrupción también dentro del propio gobierno, de cambiar. Entonces, por eso es tan importante que no se te olvide cuál es, para qué. Y entonces, alineas las políticas públicas para lograrlo, ¿no? Entonces, yo creo que Morena lo está haciendo bien. Este es un ejercicio democrático, esto, abrir las encuestas, ¿no? La participación. A mí estaban diciendo, oye, se inscribieron 27, ¡qué padre! Pues, qué bueno. Se dice que ya uno dice, ¡ay, ya parece burla! No, no es burla. De eso se trata la democracia. Oye, yo soy una ciudadana normal y quisiera. Fíjate qué partido que te da la oportunidad, sin que seas militante, de participar y decir, sí quiero, me inscribo, a ver, cumplo con los requisitos, pues voy. Y después, pues, se trata de que el pueblo te elija. Pero, pues, está bien, está abierto. Mira, hay quien dice, no, es que Olivia no es fundadora de Morena. Pues, el que diga eso, quiere decir que no entiende de qué se trata el movimiento. Morena se trata precisamente de no ser un partido de pocos, de privilegios. Se trata de un movimiento en el que poco a poco tú vas uniendo a mucho más sociedad, a que se unan con esa visión, ¿no? Y esa transformación de su pensamiento. Entonces, bienvenido, bienvenido quien sea al movimiento. ¿Estás lista para enfrentar a todos? Estoy lista, lista, muy lista. Bueno, me falta el apoyo, ¿no? Claro. Me falta. Pero lo has recorrido al Estado. Estoy recorriendo el Estado y lo seguiré recorriendo este mes y hablando de lo que creo y me apasiona y estoy segura y convencida de que la gente va a apoyar, va a apoyar el movimiento. Para terminar, Olivia, ¿qué le dirías a la Olivia de ayer y a la Olivia de hoy? Qué bueno, qué bueno que saliste de tu zona de confort. Qué bueno que fuiste y dejaste tu empresa para ser secretaria de Economía. Y qué bueno que hoy estás dejando la Secretaría de Economía para ir por más, porque Puebla se merece más. Perfecto. Pues muchas gracias, Olivia. Te agradecemos. A Espacio Libre. Gracias. 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 Gracias.